Al posicionarse en la Comisión Permanente sobre las coaliciones políticas por el caso del reparto del botín prianista en Coahuila, Berenice Juárez, copia de Lequina Caballán y narcodiputada del Narcopartido Acción Nacional, indicó con las clásicas mentiras y falacias del PRIAN que hoy es más importante la salud, la seguridad y tener un estado de derecho, ya que en este gobierno supuestamente ha aumentado la violencia, para finalmente lanzarse contra la familia de AMLO, espetando que este gobierno ignora los verdaderos datos, hablemos de los contratos del Tren Maya, del AIFA y de otros negocios, todas noticias falsas y montajes creados por su cómplice Loret de Mola. Tras escucharla, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya del PT para responderle criticó al PRIAN, señalando que estos partidos en su desesperación se han convertido en una fuente inagotable de mentiras y escarnio público, hizo referencia a los ridículos spots del PRI y la falta de candidato propio en una elección presidencial, calificándolo como una torpeza política. Robles también mencionó a Marco Cortés del PAN, acusándolo de vivir en una realidad alterna al hacer pactos inconfesables y defender acuerdos políticos mientras sus correligionarios se esconden. Criticó la falta de democracia y el encubrimiento de actos de corrupción en el PAN. Además se burló de la situación de Mochit Votar Galvez, mencionando que ha perdido relevancia y ya no entusiasma a nadie, cuestionando la estrategia de la oposición para ganar la elección, especialmente la creencia de que una candidata que pareciera venir del pueblo sería suficiente. Finalizó expresando su apoyo a la 4T, al presidente AMLO y a Claudia Sheinbaum, y restregándoles que la segunda etapa de la cuarta transformación arrancará en 2024, augurando un año amargo para la oposición. Veamos enseguida cómo la copia de Lequina es destrozada por el compa de Noroña por defender el pacto corrupto del PRIAN, como le mandan sus amos Claudio Quisgonzález y Narco Cortés. Con su venia, presidenta. Adelante. A ver, no se confundan, los gobiernos de coalición tienen acuerdos de gobernabilidad y en transparencia se muestra. Hoy ya en gobernabilidad a este gobierno le preocupan más los acuerdos de los partidos políticos. Ustedes no saben cómo se gobierna en coalición, con una mayoría absoluta, hasta para eso son torpes. Y en ese mismo atropello, en la mesa directiva, acuerdan este punto de acuerdo, este tema, cuando hay temas más importantes, no ocultar la corrupción de los López. Hoy la salud es más importante, hoy es más importante la seguridad, hoy es más importante tener estado de derecho que no tenemos. Hoy el inquilino de Palacio y sus subordinados a ciegas, y hablo de ustedes, diputados y senadores de Morena y aliados, ignorando a mujeres de Jalisco pidiendo ayuda a grupos delictivos porque este gobierno fallido, es fallido también en el estado de derecho y abandonado a los ciudadanos. Porque el inquilino de Palacio Nacional abraza al narco, a la corrupción, a la extorsión. Hoy no solo se paga derecho de piso en el tema de la carne, del pollo, de tortillas, de abarrotes, de medicamentos. Este es el clima que hoy vivimos. Y que hoy le tocó a un compañero también, nuestro, Enrique Godínez, que hoy está bien y vivió algo que vive la ciudadanía. Porque el inquilino de Palacio da luz verde a sus hijos, buenos para nada y malos para todo. Y muy buenos para licitar medicamentos a empresas azulejeras y para tener farmacias vacías. Este gobierno ignora los verdaderos datos. ¿Quieren hablar de acuerdos? Hablemos cuáles son los contratos del Tren Maya y del AIFA. Hablemos también de los negocios del presidente López Obrador. Por cierto, con la venia que les da a sus hijos. Nuestro país se encuentra en el lugar 124 de entre 180 países del ranking de corrupción gubernamental. Nada que celebrar. Y este gobierno se propuso combatirlo. Y en realidad, la fomenta. ¿Y qué creen? No habría amiguismo, nepotismo, influyentismo, y Rodrigo Beltrán, campeón, fue nombrado este año coordinador administrativo de la SED, responsable de la licitación. Y Marta Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente. Pío López Obrador, exonerado por delitos electorales, mientras recibía dinero en efectivo. ¿Quieren seguir hablando los fantasmas de Segalmex? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentan en torno al caso de Segalmex que la identidad de una ama de casa fue utilizada para crear una empresa fantasma que firmó un convenio por cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos para la venta de toneladas de azúcar. Y bien, se suben aquí muy preocupados porque en su desesperación ridiculiza a los de Morena y aliados. Suben a tribuna diciendo que Xochitl va a perder. Y terminan diciendo lo mismo. Solo psicología inversa. Ustedes solo reconocen su propia derrota. Porque la esperanza cambió de manos. Y es de los ciudadanos valientes y con dignidad. Xochitl es la esperanza presente de México. ¿Es cuánto, presidenta? Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Me queda claro, lo tengo que insistir, que los partidos de oposición moribundos como lo están, en su desesperación han convertido, se han convertido en una fuente inagotable de mentiras. ¿Sí? Pero también se han convertido en una fuente inagotable del escarnio público. Miren nada más como ejemplo lo que dicen los esposos de los priistas. Dicen que saben gobernar. Menuda frase. Menuda frase la que eligieron para una elección presidencial en la que por primera vez en su historia no llevan candidato propio. Eso es torpeza política. Y luego tenemos a Marco Cortés, que debería de verdad ir al psiquiatra, porque parece que vive en una realidad alterna. Hace pactos inconfesables. Los firma, los publica, los defiende a pesar de que sus propios correligionarios están escondidos y esconden su cabeza como las avestruces tratando de deslindarse. Sin mucho éxito, por cierto. Quienes han subido aquí de acción nacional lo demuestran. Hablan de todo menos de encarar esa cosa tan absurda. Y como Cortés vive en una realidad alterna, pues se atreve a decir que en toda la democracia es normal que se hagan acuerdos políticos. Es decir, que para él los repartos de cuotas no son tal, sino son acuerdos políticos. La verdad es que da pena ajena. No, señor Marco Cortés, en una democracia, el presidente de un partido que comete actos de corrupción, renunciaría al cargo. Pero en el PAN jamás ha tenido, ni han tenido sus integrantes un talante democrático, y por eso es que Marco Cortés sigue ahí. No hay duda que este personaje es un digno representante de su partido y de los verdaderos antivalores que profesan. Con razón les ofende que la Cuarta Transformación le haya puesto fin a sus reportes. Con razón el Poder Judicial, los integrantes de los organismos autónomos, muchos de ellos cuotas del PRI y del PAN, están ofendidos con este gobierno. Y por si fuera poco, pues su precandidata única ya se desinfló. Ya no entusiasma ni a los de su partido, ni a los partidos aliados, ni a la gente, ni a la prensa, a nadie. Tuvo sus 15 minutos de popularidad cuando la destaparon, porque era novedad, pero cuando empezó ya a transitar sin ninguna relevancia, sin propuestas, sin una plataforma de gobierno, sin un proyecto político, se vino para abajo. Por lo visto, Claudio X. González y sus comparsos creyeron que para ganar la elección era suficiente con una candidata que según ellos pareciera venir del pueblo, pero la realidad los alcanzó y ya los rebasó. En fin, compañeras, compañeros, podrán venir aquí a proferir acusaciones falsas contra este gobierno, a tratar de tender cortinas de humo para desviar la atención de sus corruptelas. Pero la realidad está a la vista de las y de los mexicanos. Por eso les han expresado su repudio una y otra vez en las urnas. Y sí, el año que entra lo verán, porque la segunda etapa de la Cuarta Transformación habrá arrancado desde este mismo 2024. Así es que, como se los dije la semana pasada, que les aprovecho este 2024, porque les pinta bastante amargo. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Gracias! Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.